Ahora, vamos ruteando por Ecuador Acá rumbo a Ibarra Son 125 kilómetros aproximadamente 125 Atrás están mis compañeros Se han quedado Yo te solo Seguimos recorriendo rumbo a Chiclayo Van 10 días más Estos días que han pasado son la ruta bien ese gente Muchas subidas Un tramo ya esperaré A ver si llegan mis compañeros Se nos había 17 kilómetros aproximadamente Estaremos a más de 3.000 metros De altura Kilómetro 13